Uno de los sitios más visitados en Chetumal, la capital de Quintana Roo, es su Boulevard Bahía, donde diariamente es recorrido por decenas de deportistas y paseantes, aprovechando la tranquilidad de las hermosas aguas de la Bahía de Chetumal. Sin embargo, de algunos años para estas fechas, ha sido descuidado totalmente y hoy la falta de un barrio público y unas banquetas totalmente destruidas es la cara que se le da a los chetumaleños que acuden a este sitio a trotar o simplemente a pasear. A pesar de los 22.2 millones de pesos que se le invertirán a la megaestructura El Museo del Mesizaje, los alrededores de esta torre están para llorar y los deportistas tienen que pasar con cuidado en estas banquetas cuarteadas y hundidas, donde más de una persona ha sufrido ya lesiones en sus tobillos. Algunas partes de la banca en su momento fueron lejadas para construir nuevas, pero el proyecto nunca se concluyó y los escombros fueron depositados en un nuevo tiradero hecho detrás del parque Doña Toñita Madrid de Villanueva. Así, las condiciones del Boulevard Bahía de Chetumal. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.